Ya estamos de vuelta y hoy regresa la medium latina Zulema Arroyo Farley, quien tiene el don de comunicarse con las personas que ya han partido al cielo. Hoy a través de ella, José José le expresará su sentir sobre varias incógnitas que todos tenemos. Así que le damos la más cordial bienvenida nuevamente aquí a nuestro estudio, a nuestra amiga Zulema. ¿Cómo estás, corazón? Gracias. Ya, hablemos del príncipe de la canción, este pasado 28 de septiembre partió a mejor vida, falleció. ¿Qué te dice de esos últimos días el príncipe? Buenos días, gracias por tenerme una vez más. Quiero aclarar que todo lo que yo digo no son mis creencias ni mi opinión, esto es estrictamente la información que recibo directamente del espíritu. Escuchamos lo que necesitamos escuchar, no lo que queremos escuchar. Él me muestra que él físicamente estaba más que listo para irse, mentalmente no estaba preparado porque siempre le faltó tiempo, específicamente intranquilo porque sabía lo que podía suceder una vez que él falleciera. Me dice que era su momento porque ya físicamente él estaba tan y tan abatido y este no es el tipo de persona que nosotros no conocimos de él. O sea, él no era ese tipo de persona, una persona muy activa, dando mucho de sí todo el tiempo. Me enseña que él no pudo hablar por bastante tiempo antes de morir, días o semanas antes de morir o cuando me restringe la tráquea es mi manera de decirme que no se pudieron comunicar en las últimas horas o últimos minutos, no pudo hablar. Hablemos de su hija porque mucho se comentó de Sarita, su hija menor, que no dejaba ver el cuerpo de José José cuando falleció a sus otros dos hermanos. ¿Qué tienes que decirnos al respecto? Él me enseña que eso es correcto por protección. Hubo conversaciones entre él y su hija, él que ella respetó muchos de los deseos de él, pero en cierta manera hubo cosas que a lo mejor ella no actuó necesariamente de la manera que él hubiese querido. Él no quería que sus hijos no tuvieran acceso a él definitivo. A lo mejor la manera en que se manejó el dolor, pero también su hija lo estaba protegiendo de cierta manera y él no quiere que piensen que era necesariamente de sus hijos. Él es una persona muy conocida, entonces tienen que ser muy precavidos con su cuerpo, o sea, con él, con su cadáver, básicamente. Hubo varias entrevistas, Zulema, en donde varias personas allegadas a José José decían que realmente él quería ser enterrado y no cremado como al final del día fue. ¿Qué eran los deseos reales de José José si te dijo en esta lectura? Lo que él me dice es que todos tenemos el libre albedrío y todos tenemos la oportunidad de cambiar de opinión. Durante su vida a muchas personas él le dijo que él quería ser enterrado, que él no quería ser cremado. Pero ya al final de su vida, lamentablemente, él no se encontraba en una posición económica fuerte para poder enfrentar un sepelio, un ataúd que cuesta muchísimo dinero, un funeral. Y él pensó que eso era como desperdiciar dinero de cierta manera, dinero que no tenían porque sus gastos médicos eran muy excesivos y su familia no podía costear todo exactamente. Ahora se habló también mucho, se criticó el hecho de que dividieran las cenizas. ¿Te dijo algo de eso? Que la mitad quedaban en México, la mitad quedaron aquí en Estados Unidos. Me estoy riendo y no es porque estoy siendo irrespetuosa, es porque se está riendo y dice yo no puedo creer que están haciendo de algo tan simple como que una cosa tan grande. Esto no tiene sentido, él no le importa. Él lo que quiere es que su familia esté unida, que sus hijos estén unidos porque no ha habido esa unión que él hubiese deseado y él sabe que va a ser difícil para ellos lograrla. Hablemos de su esposa, su viuda. ¿Qué mensaje le quiere mandar a Sara? Porque sabemos que ha estado delicada de salud en los últimos años. Me enseña que ella se le olvida las cosas, pero ella no se olvida de eso. Ellos tienen una comunicación telepáticamente entre ellos. No le gusta ver que ella está de esta manera y aunque ustedes no lo crean, ella sabe lo que sucedió con él. Ella tiene conciencia y tiene noción de lo que pasó. Ella está pidiendo partir y estar en el lado de él, pero no es su momento todavía porque ella todavía tiene una lección para enseñarle a su hija. Además que es demasiado de rápido para que ella también algo le pase a ella porque su hija todavía está sufriendo la partida de su papá y él muy agradecido con su hija porque su hija lo ayudó y lo cuidó en los últimos días de su vida. Ahora, su segunda esposa, Anel, fue públicamente él en entrevistas, llegó a hablar despectivamente de ella, que su vida junto a ella no fue la mejor. Sin embargo, en el homenaje a México, ella fue realmente una protagonista. Algunos dicen que con derecho, algunos otros dicen que no. ¿Qué opina el príncipe de la canción? Lo que él dice es que todos los matrimonios tienen sus altas y bajas. Decimos cosas también porque estamos resentidos, tenemos dolor. Él muchas ocasiones no fue tampoco el mejor padre del mundo, él no fue el esposo perfecto y pues se retracta de decir a veces ciertas cosas porque al fin de cuentas en su relación había el amor. Aunque ella en ocasiones no influyó positivamente en su vida, él está muy agradecido también porque le dio dos hijos y eso era uno de sus mayores anhelos, poder ser padre. Él dice que ella pues lamenta su partida porque ella todavía lo quería, incluyendo aún después de separarlo, ella todavía lo ama y lo quiere muchísimo. Que no utilice el momento para ella personalmente progresar de ninguna manera. Ella lo está haciendo de una manera honesta, además ella estaba muy molesta cómo se manejó todo porque ella sabe que esa no es la manera que él lo hubiese hecho. Ahora hablemos de sus hijos, sabemos que José José pues tomó la decisión de alejarse de ellos por casi dos años, en especial sus primogénitos. ¿Qué mensaje le envía a sus tres hijos, tanto a Sarita como Marisol como José Joel? A sus hijos que viven en México, específicamente a su hijo mayor, que tenga la fe y que tenga la confianza, la confianza de que él le está enseñando los símbolos y las señales que él tiene que seguir. Que trate de enfocarse más en él personalmente con la pérdida de su papá, procesarlo, ¿verdad? A veces ser un poco cuidadoso la manera que habla o que se expresa porque como él me dice que lo hereda de él el carácter y la personalidad, a veces dices cosas que luego a lo mejor te puedes retractar y que no debes decir, piensa las cosas bien. Al final él quisiera que hubiera armonía entre todos ellos. Es muy difícil porque uno, esto es muy reciente y número dos, él tampoco fue la persona que lo sentó a los tres antes de él partir a decirle, déjense en la cosa, ustedes son mis hijos, no formen más problemas. Y por último, Zulema, ¿qué pasará con el testamento? ¿Qué dices sobre esto? Pues realmente no hay dinero, es lo que él me enseña. Él me dice que no hay dinero realmente. Lo que hay de testamento, porque no es simplemente las regalías de lo que hay, pues de él ser un músico, un cantante, esto se va a ver en mucha controversia, esto va a ir a la corte, es lo que estoy viendo, y se puede tardar varios años en lo que esto se pueda resolver. Que sus hijos pongan en perspectiva, por favor, de que su padre hizo esto con amor, con orgullo y que honren la memoria de él de esa manera. Pongan sus egos a un lado y sus propios intereses a un lado y piensen en lo que su papá estuviera siendo él si estuviera vivo. Muchísimas gracias, Zulema Arroyo Farley, por acompañarnos el día de hoy y compartir estos mensajes del príncipe de la canción. Hacemos una pausa nosotros aquí en Un Nuevo Día.